¿En qué trabajaba tu mamá? Mi mamá es psicoterapeuta y doctora en sociología, y por eso yo toco el Virelin desde los seis años, un poquito, pues, por su gusto. Era una, bueno, es, pero en esa época me imagino que era muy de cultura, te llevaba a conciertos, ¿o qué? No, yo desde Chavito me llevo en la carrera de la Sinfónica, la Funama, a ver los conciertos, todo, y la música clásica para mí. Yo en realidad soy músico, no soy actor. Fíjate nomás. Pues en realidad podría ser, eres un excelente actor, pero podría que tocas desde los cuatro y medio. Hasta los 19, hasta que me rebelé y dije, nada más. Entonces me llevaban a los conciertos, y pues la música clásica para mí es, pues, es como la música que realmente conozco, sé, y iba a ser violinista. ¿Quién quiso? ¿Quisiste tú o tu mamá te decía? A mí se me ocurrió decir que yo quería un violín a Santa. ¿Ah, Santa? Sí, porque yo veía música clásica, música clásica, entonces me llevaban a los conciertos, y dije, no, pues, Santa, que en violín, y que me traía el violín Santa, pero con clases, güey. Y, bueno, pues, me trajo clases, y, pues, estudia muchas horas diarias. Y te pregunto, ¿cómo haces a un niño de cuatro, cinco, seis años, estudiar tantas horas diarias? Sí, está fuerte. Pues me imagino que con, no sé si con castigos, o con su forma de vida, o con no dejarlo jugar. Caliente, caliente, acá, súper caliente. Me decía una cosa bien bonita, ¿no? Entonces, ¿ya estudiaste, Cunito? ¿Ya estudiaste? ¿Ya estudiaste, Cunito? No, me dice, pero, entonces, cuando te mueras, y veas a Dios, y te pregunte, Cunito, ¿qué hiciste con tus talentos? ¿Qué le vas a contestar, cabrón? Pues, un putiza, ¿no? Claro, porque te daba miedo. Claro, miedo. ¿Ya no estaba ahí tu papá? ¿Ya solamente vivías con tu mamá? No, sí, seguía todavía mi papá. ¿Seguía tu papá? Pero, pues, así, así, con culpa, con miedo. Sí, sí le raspo, ¿no? No soy un virtuoso, pero sí llegué a tocar chido. Tení conciertos ahí con mi abuela, que era pianista, que es de Álamo, Sonora, y era pianista, y, bueno, pues, vimos varios conciertos. Luego, mi maestro me dijo, ya no te puedo enseñar nada. Entonces, a los nueve, me mandaron a Salzburgo, en Austria, a una escuela que se llama Mozarteum, y me mandó mi abuelita con unos... Bueno, me mandó mi jefa. ¿Con quién ibas? Solo. ¿Cómo solo? Sí, sí, exactamente. Pues, ¿por qué crees esto? ¿Pero tenías familia allá, o qué? No, no, no. No, nada, nada. Me mandaron una pensión con una señora que se llama Frahoffa, que era la dueña del edificio. Del edificio, ajá. Este, a un curso que iba una vez al año, varios meses, y, pues, yo me iba al curso, tomaba un camión, que era el 51, y, pues, llegué a mi pensión, me dijeron, aquí están las llaves de tu pensión, que era un departamento chiquitito, y, pues, ahí estaba solo, ¿no? Y la pasé terrible. No me digas. Pues, sí, pues, lloraba mucho, porque, pues... Solo, nueve años de chiquitito. Extrañaba a mis papás. ¿Hablas por teléfono con ellos? Sí, pero era carísimo en esa época. O sea, hablar por teléfono en México era como... O sea, era cariño, no sé si te acuerdas, ¿no? Tú que eres tan chavo. Igual que yo. ¿Quién más a veces tienes? Yo 51. Ah, sí me chingaste. Sí. Nada, pero te ves más chavo. Pues, sí, te siento contento. Ah, es cierto, sí, te ves más chavo. Y yo 45. Entonces, te ves más chavo. Te ves más chavo. Gracias. Entonces, sí, no más. Una por otra. Entonces, me fui para allá, la pasé muy mal. Estaba muy, muy solo. Entonces, yo escribía cartas, bueno. Entonces, le escribía cartas, cartas a mi abuelito, a mi papá, a todos así. Por favor, dile a mi mamá que me regrese. Por favor, dile a mi mamá que me regrese. Estoy llorando. Así súper de Remy, ¿no? Bueno, para los que no sepan, era una caricatura así como... Sí, donde se lloraba mucho. Se lloraba mucho. Por eso se dice, ojo Remy. Ojo Remy, ándale. Y entonces, estabas ahí. ¿Y vivías nada más con la señora? No, no, no. No, no, ¿qué pasó? O sea, bueno, es que siempre fui un poco precoz. Pero yo vivía aparte en mi cuarto de pensión, ¿no? O sea, tú solito en tu cuarto nueve años. Sí, güey. Y además perdí la llave. ¿Qué comías? ¿Quién te preparaba la comida? Ah, ahí te va. Entonces llego con mis Traveller Checks. Entonces me dicen, ¿sabes quién? Nada más firmas el Traveller Checks, el Traveller Checks, vas al banco, ¿no? Y este, y pues te dan la lana, ¿no? Entonces mi abuela me compró la ropa para irme. Entonces me compró, le dije, necesito unas corbatas. O sea, porque yo creo que mi inconsciente dijo, pues si tienes corbatas, pues ya te la pelan todo, ¿no? Sí, y además Violín, todo el rollo, Salzburgo, Austria, pues una corbata es como básica. No, no, no. Pues para sentirme, yo creo que yo sentía que la corbata, pues... Te hace sentir grande. Adulto, ¿no? Entonces pues yo creo que me sentía como con miedo. Entonces no me sabía hacer el nudo. Nunca me enseñaron a hacer el nudo de la corbata. Pero ahí salen los dolores, ¿eh? O sea, no te sabías hacer el nudo. Una vez sí, chiché con eso, así de... ¿Y quién te enseñó a hacer el nudo de la corbata? Dice, yo solo. Pues ya no, ya no lloro por eso. No, pero te decía algo. Ahora hay, por ejemplo, tutoriales en YouTube para aprender a hacer el nudo. Sí, pero yo ahora en YouTube, pues... Pero antes no. Entonces mi abuelita me compró... Perdón por interrumpir tanto. No, no. Me compró unas corbatas, una café, una negra y una blanca. ¿Con nudo? No, ajá. Ya hechas con unos piquitos. Me dijo, no, pues te pones estas. Y ya, chingón. Entonces yo me ponía un suéter, me ponía mi corbata. Entonces llegando a Salzburgo, pasa Jajofa por mí en su coche, me dice, pues aquí está tu llave, chingada, madre de Dios, ¿no? Ay, qué raro. ¿Cómo he dejado a un niño nueve años así aquí en tu departamento? Ah, pues porque son muy responsables. Pues sí, pero nosotros somos mexicanos, ¿no, Frigues? Pues sí, güey. Pero además se me pudo haber pasado cualquier cosa. Claro. Bueno, por eso tengo varios corajitos que ya superé también. Sí, más o menos. Sí, pues todos vamos trabajando las cosas. Bueno, güey, pues sí, ¿no? Entonces llego, güey, corbata, me mandan. Y en mi violín de un cuarto o de un medio, no me acuerdo, porque sí, tienes razón, hay violines. O sea, depende del tamaño del niño, ¿no? Entonces, pues iba con mi estuche y me pusieron una estampa naranja que decía U-M-U-M, On Accompanied Minor, ¿no? Pero me ponen esa estampa en el violín para que viera que... Sí, que decía el menor sin compañía. Sin compañía. Entonces, esa estampa, cuando yo conseguí otra vez mi violín, que lo logré conseguir, ese violín, vi la estampa y... Y lloré, ¿no? Es que llegar solo está muy fuerte. A ver, entonces llegabas, estabas en la casa, me ibas a platicar. En la pensión. En la pensión. Entonces, al otro día, llego, entonces paso por... Yo soy medio gamer, ¿no? Por eso ahora. Creo que por eso. Entonces, me gustan mucho los juegos de video. Entonces, veo una tienda, pues de juegos de video, y había un aparato que se llamaba Game Gear, para los que se acuerden, que era como un PSP, como un Game Boy, algo así, pero de Sega. Y me compré todos los pinches juegos, todos, todos. Con los Traveller Checks. Entonces, yo me fui al banco, entonces yo ponía el Traveller Checks arriba en la antena, me daban dinero, dije, ah, pues, ponerme todos. Entonces, fui al banco, me daban dinero, y me compré todos los juegos. Todos, 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 todos me los gasté. Y el Game Gear, ¿no? Entonces, estaban chingas, esa noche así, poca madre, o sea, jugando con eso. Ajá. Todavía no me caí el mente de la soledad, ¿no? Hasta como un día después que dije, fuck, ¿no? Pero entonces, al otro día, antes de agarrar el camión 51 al Mozarteón, pues, entonces, este, vi, pues, quería desayunar, ¿no? Y allá el taco de allá de Salzburgo es Wurst mit dem von Brot, que es como un taco, pues, eso es una, es un pan con salchicha y, este, y con mostaza. ¿Cómo se llama? Eh, Wurst mit dem von Brot. ¿Y no es con todo para llevar? O sea, viene ya, ya con todo viene. No, digámoslo, no te preguntaba. No me hubiera preguntado eso, o sea, algún chucruto o algo, ¿no? No sé, güey. Entonces, llegué, y me dicen, pues, es tanto, ¿no? Yo decidí, ah, ah, o sea, es que, ah, ok, entonces, pues, nueve años. O sea, hay que pagar para comer, ¿no? Entonces, dije, ah, chingada, ah, me fui al curso en donde mis compañeros tenían todos de 17 a 20, 18 años. Entonces, yo era como la más fuerte. Pero espérame, entonces, ¿no pudiste comprar? ¿O en ese momento sí compraste el food pack de Gu? Sí, me lo voy a decir. El food pack de Gu, ¿no? Exacto, por ahí. Pues, bueno, luego te enseñamos. Desayunaré y no me importó mucho. Dije, ah, pues, X, me voy a mi curso. no pasa nada, no me muero de hambre todavía. Exacto. Entonces, mis compañeros, pues, eran más grandes que yo, todos los del curso, y yo era como la mascota, ¿no? Porque, pues, tocaba bien, pero, pues, ellos ya estaban más grandes. ¿Había más niños de 8 a 9 años? ninguno, güey. O sea, yo era el único niño ahí de 9 años, todos tenían 17, 18 años, y algunos se habían acompañado con sus padres. Imagínate, o sea, 9 años solos, ok. Entonces, me daba clases, un maestro muy famoso, que era de Neshikmond, y otro que me dio un par de clases, se me arrulló a Richie, y pues, sí, le raspaba un poco, ¿no? Entonces, este, al otro día, pues, me llego, me regreso y me duermo, así llorada, me jetéaba llorando. Pero, ¿ya habías comido ese día? No, 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 pues, ¿con qué? No tenía con qué pagar, güey. Entonces, este, me jetéo, mostaza con pan, y pues, ya me voy directo al curso, y el otro día, pues, da igual, y en la mañana, se me quitaba el hambre, pero al cuarto día, amanecí, güey, con hambre, güey.